Hola, hola, bienvenidos, estamos en vivo, en exclusión, hormiga, a ver, sume el volumen de esa canción, estar soltera está de moda, así es, estar soltera está de moda, todo eso, me tengo que promocionar, ahora que soy soltera ya va casi nueve meses, voy a llegar al año ya de estar soltera, así que hay que promocionar, cabello, ¿qué tenemos hoy? Un programón tenemos hoy, vamos a leer los titulares, ¿por qué? Les cuento, este es el personaje, dicen que va a superar a Pedro Moral, Eric Sabater, confirmadísimo, ya grabó el valor de la verdad, los titulares de todos los periódicos, todos los portales del país están hablando del tema, Él va a hablar de qué, de Michelle Soifer, va a hablar de Cotto, va a hablar de su sexualidad, esa misteriosa pregunta que todo el mundo se hacía, por fin lo va a confesar, ¿qué dirá Eric Sabater? Más adelante tenemos todos los detalles y también, ¿quién ha hablado? Cotto Hernández, apenas Cotto se enteró de que Eric Sabater sería el personaje que se sienta, el polémico personaje que se sienta este sábado en el sillón rojo, Cotto dijo, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Levantó la pata en alto, que yo no la puedo levantar porque si no vamos a tener problemas y se despachó con todo, ¿y quién más se despacha con todo? Nuestra querida, una de nuestras engreídas, Carlita Tarazona, ella, le da así, ¿a quién creen? ¿a quién más? A la Chabela, empecemos el programa del día de hoy, bienvenida, está de moda, A ver, pero acá no tengo muchas solteras, o sea, tú no estás soltera, mi querida. No, no, yo estoy comprometida. Tú estás enamoradísima, ¿tú? Sí, bueno, ya a tiempo, estamos juntos. Ay, chita. Tendremos una rida. ¿Soltero, casaco, comprometido o jugador? Yo estoy tranquilo. Ok, jugador. No, ¿qué pasa? Listo, me quedo claro. Nahir, ¿tú sí estás soltera? No, la pregunta ya es muy obvia, sí, soltera. Ahí está, ahí está. O sea que, fíjense acá tenemos tú y yo. Ahí vamos, ahí vamos, qué peligro esa dupla. No, no, tranquila, tranquila. Yo me aseguro que no nos empañen. Ahora sí, empecemos el programa con quién, con Carla Tarazona. Ella habla, habla sobre quién, sobre la Chabela y también le advierte a Olenca Cuba que no la busquen, porque si la buscan, la van a encontrar. Hasta luego.